Y yo y yo, congrio voy al habla, que pasa my little motherfuckers around the world Por aquí estamos en Stardew Valley y yo soy vuestro hombre, el congrio Bueno, ¿a qué venimos aquí? Pues venimos a la maniga farm, vamos pa' allá Lo dejamos en el último episodio, en el segundo día, no hicimos mucha leche Mirad la casa que pequeña y mal, ¿no? Ah bueno, sí, también os quiero decir eso, ¿no? Que se pueden colocar y las cosas de la casa, donde queráis y todo eso Por ejemplo, la silla esta, ¿no? Pues la podemos poner aquí o lo que sea, ¿vale? Y la televisión, joder, que no sé hablar hoy Lo que podemos ver aquí son el tiempo que va a hacer mañana y la fortuna, ¿vale? Esto de la fortuna no sirve para la mina y para abrir geodas, ¿no? Entonces dice que no sé qué, no sé cuánto, venga, vamos a ver Los espíritus están muy jodidos hoy, así que te harán la vida más difícil En fin, que hoy no es día de minar, por ejemplo, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy? Lo primero, que se va a hacer todas las putas mañana, porque eso es así A ver, esto cómo se hace, si se recargaba, ¿vale? Sí Y es regar Regar es lo primero que haremos todas las mañanas hasta quedarnos sin energía Y después no poder hacer nada el resto del día Qué magnífica, magnífica es la vida Vale, nos vamos a pasar, eh... Nos vamos a pasar a que... Ah, bueno, sí Lo primero que vamos a hacer es leer esa carta también, ¿vale? Porque seguramente sea lo de la caña de pescar Que tenemos que tener ya en la... En la playa y tal Y como hasta que no conseguamos... Joder, como hasta que no conseguamos dinero Esa frase está bien construida No sé qué me pasa hoy Estoy hiperlerdo, os lo juro, Dios mío Y son las 7 de la tarde Estoy grabando esto a las 7 de la tarde porque estaba dormido Me he pasado el día como medio dormido No sé por qué Pero bueno, dice... ¡Ey! Eh... Te voy a dar un... Un truco de... De pescador Eh... ¿Podrías venir a la playa... En... En la... Joder, que sí podrías venir a la playa Eh, tengo algo para ti Willy, ¿vale? Eh... Vale, pues sí, vamos a ir a la playa Hay una cosa que es el tema de los... De los crafteos Y vamos a ver qué tenemos por aquí Todavía no tenemos los baules Ah, sí, sí, sí que tenemos los baules Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de ir a la playa Que nos enseñará el tutorial de pescar y tal Que a mí me costó un montón aprenderlo Y hasta que mi hermana no me lo explicó Que mi hermana no sé por qué lo pilló Hiper... Hiper pronto Eh... Pues no me enteré No me enteré de cómo se hacía bien y tal Y os lo voy a explicar un poquitín Mientras pescamos un poquino Eh... Aquí en la... En la granja supongo, obviamente O bueno Ya directamente en The Quilly Y cogemos el pescado Lo vendemos A no ser que sea un pescado que tenga Eh... Una estrella amarilla Porque esos los vamos a dejar para un festival Que vendrá más adelante y tal Y estuve pensando Sí Lo del festival del huevo Que miramos en el calendario Os acordáis que os dije Este no lo vamos a ganar Bueno El primer año Yo nunca lo gané En la otra partida Porque lo ganaba siempre Abigail Es una buena recogedora de huevos Podríamos llamarlo así Por eso la convertí en mi esposa Y... Y el caso que... Que eso, ¿no? Pero sí Como ya sé dónde están los huevos Pues en principio este año Los ganaremos también Pero hay otro festival En el que tienes que llevar No sé si es el festival de la cosecha O alguna mierda de esa En el que tienes que llevar Mira, ya tenemos 100 de madera Vamos a coger un poquito más Porque a lo mejor Podemos reparar el puente hoy incluso Aunque no sé yo Si la energía No, no, no La energía no nos da para nada Así que nada Vamos simplemente a hacer un baúl Vamos a dejar estas cosas aquí Y ya repararemos el puente otro día Porque son... Ah, no El puente era en 300 Vale, vale Bueno El tema de los baúles Vamos a gracear uno Vale, y este baúl Lo vamos a poner Ascado Mismamente Sí, lo podemos poner aquí Mientras tanto ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a meter Todo esto Que no lo queremos ahora Vale Y la roca Y la vamos a dejar por ahí No vamos a utilizar los crafteos por ahora Pero en el futuro Sí que lo utilizaremos bastante De hecho Pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Voy a hacer un pequeño corte Hasta que llegue Oh no, no, no ¿Qué cojones? Como son las 9 y media Creo que la tienda de Pierre La abrían justamente las 9 y media Quiero deciros Una cosita Que es bastante curiosa De este juego Que es que hay un misterio Dentro de este juego Hay un misterio Que nadie ha sido capaz de resolver Y vamos a ver si somos capaces De resolverlo No creo Pero con muchos cerebros pensantes A lo mejor, ¿vale? Vale Aquí hay una orden Que nos dice Vamos a ver Quiero algo de De Fresh Parnis Vale Esto es lo que estamos Es lo que estamos haciendo nosotros Entonces, vale, sí Y nos lo da Linus Y nos da 105 pavos Vale Pues lo aceptamos Porque dentro de 2 días Tendremos el Parsonip este O los nabos O es que no sé cómo se diría Hola Hola Pierre Vale Podríamos comprar algo Pero vamos a pasar De momento, ¿vale? Ya cuando Cuando se hallaremos Otra historia Bueno Aquí dentro de la tienda Hay ciertas habitaciones A las que no podemos entrar Esta es la habitación de Abigail ¿Vale? Que necesitamos ser amigos suyos Y todo el rollo Necesitamos tener dos corazones mínimos Quiero recordar Esta es su mujer y tal, ¿no? Que es Caroline, ¿no? Y Esta mujer se reúne aquí En esta casa Para hacer, como ella dice Aerobic Algunos días de la semana Y algunas horas, ¿vale? Pero tenemos esto de aquí Que no sé si os habéis fijado Los que habréis jugado A Star Dew Valley Sabréis que está esto de aquí Esto es un altar Que vamos a leer lo que dice, ¿vale? Es el altar de Yoba Yoba es La deidad a la que adoran En este pueblo, ¿vale? Es la La deidad de la tierra O algo así, leí, ¿vale? El caso es que Hay un misterio Sobre esto Que el propio creador del juego Ha dicho que nadie Lo ha descubierto todavía Porque es bastante jodido De descubrir Y además bastante Sangriento o algo así Bueno, que es muy macabro El secreto, ¿vale? Esta es Abigail Y dice que no está De muy buen humor Esto es que se va a ir a tocar Seguramente Ah, no Cuando se va a tocar la flauta Es cuando llueve Quiero recordar Bueno El caso Este símbolo de aquí Es una runa ¿Vale? Inglesa Que significa eso Tierra, ¿no? Y aquí En estos pedestales de aquí En esta butaca Se sientan Ella Se sienta El alcalde del pueblo Se sienta Un viejete en silla de ruedas Y se sientan Algunos más del pueblo Como esta Que es Pam ¿Vale? Y bueno Esto es como una especie De logia Y aquí en el pueblo Poco a poco Te van soltando Como información Pero nunca del todo ¿Vale? Y el caso es que ¿Qué os estaba contando? Bueno, sí Que yo creo Que esta es la La reina de la logia Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Porque después ya Os iré contando un poco Los intríngulis De la familia De esta mujer Y todo ese rollo Porque la verdad es que Estelita Bueno, dice Oh, no eres exactamente Como imaginé Pero estás bien Hola, soy Jody Hola Jody ¿Qué pasa? Jody Jody Vale Pues mirad Una cosa también Aquí tenemos La sociabilidad Que tenemos con los del pueblo Como veis no tenemos corazón Con ninguno Si acaso con Con la carpintera Tendremos que tener algo Con Robin ¿Vale? Pero ya está Nosotros tenemos que ir rellenando Esos corazones Y conociendo a todo este tipo de gente ¿Vale? Tenemos que conocer al mago Por ejemplo Que si algunos sabéis Lo del misterio este Ya sabéis por qué digo Lo del mago En esta casa en concreto Y bueno A toda esta gente El caso A cada ciudadano Le molan unas cosas ¿Vale? Y otras cosas no le gustan nada Y otras cosas simplemente Pues le gustan un poquito El caso Bueno, sí Pasa, anda Hija Pasa Por Dios Joder No, no, no Tú no vayas Ah, bueno Pero a ti sí que me voy a presentar Esta es mi vecina de abajo ¿Vale? Esta es la que me vende cosas De los animales Y los propios animales Y dice Oh, el alcalde Lewis Me ha dicho que habías llegado Soy Marni Hola Marni Tú y yo vamos a ser amiguitos Porque tengo que entrar A recoger los calzoncillos De tu novio Vendo Pues estas cosas, ¿no? Productos alimenticios Y tal Para los animales, ¿no? He dicho que no Estoy de buen humor ¿Qué coño quieres? Me dice Bueno A ti te gusta Comer rocas Que yo lo sé El caso ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la playa Ahora mismo Lo del misterio ese Como os digo Es un poco complicado A ver Os explico un poco por encima Para ver si vosotros podéis pensar en algo Iréis pensando durante el desarrollo del juego Pero bueno El caso Está relacionado con el oro Presumiblemente te llevará a algún sitio ¿Vale? Ese misterio Te tendrán que dar una pieza O lo que sea para abrir algo Te llevará a algún sitio Y eso Está relacionado con esas personas del pueblo Está relacionado con la magia Y está relacionado con la religión Bueno A ver ¡Ey! ¡Hola, hijo! He escuchado que has venido a la ciudad Así que finalmente te conozco Ajá ¿Sí? Todavía estoy intentando Eh... Ah Que todavía estoy intentando Como quitar las velas Desde hace un mes Que está en las saladas Aguas del mar Bueno El caso Que vende pescado Básicamente Y que Eh... Que me puede vender una Una caña Pero que de momento Me va a dar su Su caña vieja Ok No estoy para traducir hoy Como es Como podéis ver No estoy para traducir Nada de nada Así que bueno Aquí tengo la caña Y ahora Vamos a pescar un pescadete Para vendérselo a este Y a ver si podemos comprar Alguna semillita O lo que sea ¿Vale? Creo que nos va a hacer el tutorial Supongo Eh... Dice que hay unas buenas aguas aquí Que hay todo tipo de peces Pues eso En cada tipo de agua Se pescan unas cosas diferentes Hay... Hay pescados de río Hay pescados del agua Hay pescados de mar Eh... Dentro del mar Hay diferentes zonas En las que se pescan unas cosas u otras En fin Es muy completito en cuanto a eso Hay peces legendarios también Que son para Para hacer la quest Del... Eh... Del community center Vale Esto no está bien tirado Vamos a tirarlo bien Ah... Sí Vale La cosa es Cuando piquen Saldrán como unas admiraciones ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es mantener ¿Vale? Pulsando ¡Ay! Así El ratón un poquitito ¿Vale? Hasta dejar el cuadradito ese verde Sobre el pescado Si no estuviera sobre el pescado Lo perdemos Tanto por arriba como por abajo Hay pescados más difíciles Hay pescados más fáciles Pero eso No vamos a pescar otro más Y lo vamos a vender Esto era un Hollywood Ah no Esto es un Zunfis ¿Vale? Ok También hay pescados por época ¿Eh? Es decir En la primavera se pueden pescar unos pescados En verano otros En invierno otros Este es muy fácil Este no necesitamos casi Eh... Casi que ni tener cuidado Pero estoy un poco desentrenado También hay veces que te salen Algunos pescados Esto es un Erring ¿Vale? Hay veces que te salen algunos pescados Con... ¿Con qué? Con un cofre Y toda esa leche Bueno por este me dan 30 Y por este me dan otros 30 Algo es algo No es mucho Pero bueno Hemos conseguido un poquito más de dinero Da igual Ya pescaremos en la isla Y también los podemos vender Desde nuestra casa y toda la leche Bueno esto ya os he dicho Que es para conseguir más pasta No tenemos por aquí más conchas Eh... Nope Y por aquí alguna más No tiene pinta ¿Verdad? Nope Vale Pues nada Nos olvidamos de esto Y con la energía que tenemos Que tenemos muy poca ¿Qué podríamos hacer hoy? Voy a pensarlo Vale ya he pensado lo que vamos a hacer A este tipo ya nos presentamos Según creo recordar Vamos a rebuscar la basura Ya por si acaso solamente Pero no Ahí no hay nada Aquí tampoco parece haber nada ¿No? A ver Es que no sé si se hacía así No Vale Esta es la casa del notaje este ¿Vale? Y nada Es músico y toda la leche En fin Todo el rollo ¿No? El caso Si venimos por aquí O por debajo de nuestra granja Que ahora vamos a abrir un camino Hacia nuestra granja por abajo Que lo tenemos un poco hecho mierda Aquí tenemos dos cosas Aquí tenemos La casa de Lea Creo que se llama Que es la artista esta ¿Vale? Esta es la... La casa de Lea Sí Esta es la artista Que con esta es con la que me quiero emparejar En esta ocasión ¿Vale? Eh... Si no funciona Pues ya le pido el divorcio Esta es Eh... La esto de ventas De Marni De la que ha estado ahí De la novieta del alcalde ¿Vale? Los pantalones del alcalde De hecho No se ven desde aquí Eh... No, no se ven por aquí Porque todavía no ha pasado ese evento Ok Eh... Como veis Las tiendas tienen unos tiempos En los que se puede vender Y otros tiempos en los que no En los que no están aquí Pero si seguimos por aquí Vale Si fuéramos por aquí hacia arriba Iríamos hacia nuestra granja Por la parte de... De debajo Pero si seguimos por aquí Justamente Aquí ¿Vale? Los lunes y los viernes Nos aparece un... Una gitana mercader Eh... Con un carro Que nos vende objetos raros Por bastante precio La verdad Pero objetos raros Eh... Durante... Pues eso Durante el lunes y el viernes Que si no para completar Algunas jueces y tal Aquí Tendríamos que mejorar Nuestra hacha Hasta oro o algo así Para quitar este tronco Y entramos a un bosque En el que todos los días Hay madera endurecida de esta Que la necesitaremos Para construir ciertas cosas Y ahora Esto de aquí es la torre Del... Del mago Del brujo ¿Vale? Y vamos a ir a conocerle A ver si... Si tal, ¿no? Bueno Que al principio creo que no se le conocía Al principio simplemente se escuchaban Como cosas Y después te decía Bueno, pues venga a conocerme No sé qué Dice que está cerrada Pero puedo escuchar a alguien dentro Vale Por ahora nada Ah, vale, vale, vale Creo que nos podemos presentar a este Únicamente Cuando hemos... Eh... Bueno, si seguimos por aquí abajo Hay todavía más historias y tal Pero no mucho más Eh... Nos podemos presentar a este Cuando el alcalde de Leguiz Nos dé el esto del community center ¿Vale? La llave Uh, aquí está Lea Que está dibujando creo Hola vecino Nosotros vivimos Fuera de la ciudad ¿Eso significa algo? Bueno Sí, es posible A esta mujer lo que le gusta Son platos Cocinados un poco raros Y la otra cosa No me acuerdo Era un tipo de Mineral quizás O algo así No sé Es un poco Es un poco cara de complacer Por decirlo de alguna manera Así que no podemos empezar a darle regalo todavía A no ser que... ¿Qué coño? Voy a mirarme un momento en la wiki Ah, amigos Pues sí que podemos complacerla ahora mismo De hecho, ¿vale? En primavera Tenemos aquí nuestra... Nuestra buena opción Lo que más le gusta es el vino Y las... Eh... Y las ensaladas O algo así, ¿vale? Pero Aquí tenemos No sé por dónde estoy yendo La verdad estoy un poco perdido Pero Estas flores también le gustan Estas flores salen en primavera Así que le vamos a hacer un regalo ahora ¿Vale? No es de lo que más le gusta Pero al menos le gusta ¿Vale? Vamos a tardar más Pero bueno Pues eso Me ha dicho que es un buen regalo y tal No podemos hacerle más regalos ahora Hasta... Hasta mañana ¿Vale? O sea, le podemos hacer dos regalos en la semana Creo recordar Y cuando le haces dos Pues te subes un corazón Si le haces regalos que le gustan mucho Pues le suben dos corazones directamente Así que... Bueno Algo que nos llevamos No hemos vendido eso Pero por lo menos Vamos creando ahí amistad y todo eso Y van saltando eventos Pues eso Lo que os he dicho Vamos a ir por debajo de la... De la granja Por aquí Y vamos a abrirnos paso Eh... Hasta la... Hasta la parte de arriba Con la última energía ya que tenemos Que no tenemos mucha la verdad Pero... Bueno Espero que no... Espero que sea suficiente Las rocas estas grandes Se parten Con este pico No Creo que no se podían partir con este pico A ver No ¿Veis? Con este pico no Y te dan 10 de piedra esta pequeña ¿Vale? No tiene mucho más Eh... Aquí vamos a limpiar un poquillo así ¡Ay! Madre mía Vale Por aquí hay un tronco gordo Limpiamos también un poco así Y ya está Hemos abierto paso por aquí Vamos a abrirnos también paso por aquí Y vamos a dormir Eh... Porque ya no tenemos nada que hacer hoy En principio Que yo sepa Vamos Vale Vamos a quitar también eso Y ese árbol Tarde o temprano lo tendremos que quitar también Pero bueno Con este pico no de energía que tenemos Podemos quitar un par de rocas De momento ¿Vale? Esta Y esta Y esta Las rocas no quitan tanta energía Así que Podemos darle un poquillo ahí Tal que así ¿Vale? Esto que veis aquí en el suelo Es que Los árboles Cuando los... Cuando los eso Cuando consigues un nivel más de farmeo o algo por el estilo Te sueltan sus semillas Y esas semillas puedes plantarlas en el suelo Entonces eso Bueno Vamos a vender En algunas cosas Vamos a vender esto Eh... Vamos a vender esto Y la semilla salvaje Nah Vamos a dejar la semilla salvaje Y la fibra también vamos a venderla Porque de momento no la necesitamos Eh... Hay para algunos crafteos que sí Para un espantapájaros creo O algo así era No me acuerdo ya Pero bueno Y nos vamos a dormir tranquilamente Descansamos Y... Eh... Bueno Hemos alcanzado un nivel más En... En limpiar terreno básicamente Eso es el foragin ¿No? Y en recoger cosas Eh... Y nos han dado básicamente El recipe de la semilla salvaje Para poder hacer semillas salvajes Con las que encontraríamos esas flores O el jorsedís Ese que hemos tirado ahora Y también hemos encontrado esto para comer Eh... Comer lo que hace es que nos restaura energía Y... Eh... Salud ¿Vale? Cuando estamos en la... En la mina O en algún lugar así peligroso Nos sale la barra de salud Que ahora mismo no nos ha salido todavía Vale Ahora tendría que pasar algo Si mal no recuerdo Uy Está lloviendo hoy Eso significa que hoy no tenemos que regar Lo cual está bien Y vamos a ver que tal está la fortuna La fortuna Oh sí Puedo escuchar a los espíritus Diciéndome algo Los espíritus están un poco perturbados La suerte no está de tu sitio De tu lado Bueno pues ya está No está de mi lado la puta suerte Pues me jodo No tenemos que regar hoy las plantas Lo cual hace que tengamos mucha más energía Y podamos utilizarlo En otras... En otras cosillas ¿Vale? Entonces ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos también para craftear esto Caminos y toda la leche Pero no queremos estos caminos No vamos a gastar piedra ni madera en estos Porque más adelante podemos comprarle a pier Algunos que están muy bien Las vallas de madera no sirven para nada realmente Son un poco mierda Y esto las antorchas para la... Para la mina Pero bueno Ya que está el día como está Pues vamos a aprovechar O para pescar Que hay algunos pescados Que solamente se pueden pescar Cuando está así el tiempo O... Para lo que estamos haciendo ahora Que están las árboles y demás Con 315 podemos comprar otra tanda más de semillas Creo yo Pero en realidad podríamos esperar No sé Mil lo vamos a conseguir No, no, no Con esta tanda no vamos a conseguir mil ni de palos Estaba pensando en comprar ya la upgrade de la mochila Pero no va a ser posible Así que bueno Ah, también Lo de la ruta del Hoja Hay una cosa que no me queda clara Dentro del Community Center Está la quest para reparar esto ¿Vale? Nosotros cerramos el Community Center Porque nos hacemos miembros de Hoja Nunca vamos a poder tener Ese invernadero Y el invernadero es bastante importante en el futuro Por lo tanto No sé No sé qué podríamos hacer No sé si podríamos hacer simplemente la quest esa del Community Center ¿Vale? Y cuando la hagamos ya nos hacemos miembros de Hoja Pero... En fin Está un poco fa que es la historia Vale Pues esto ya está más o menos limpito Bastante bien Y... Hay una cosa a la que no podemos ver todavía Que serían los baños termales para recuperar energía Pero bueno Pero bueno, bueno, bueno Vale Vamos a talar un poco más Sí Hasta que sean las nueve y algo ¿Vale? Que pueda ir al pueblo a hacer otras cosas Porque de momento no puedo Ehm... Hacer nada Así en particular Así que voy a talar un poco más de toda esa historia Y ahora nos vemos Vale, una cosa que es importante Y es que durante las estaciones Vayáis recogiendo esto Y de hecho Dejándolas Los que vayáis a hacer lo del Community Center Dejadlas para más adelante Algunas de ellas Porque las necesitaréis para las jueces y demás Esto es un sistema de carretillas Que se irá arreglando Conforme se vayan arreglando cosas de... Ehm... Del Community Center Hostia, que también está eso Claro Si el Community Center No lo haces ¿Qué pasa con todas esas cosas? Nunca puedes llegar a utilizarlas Y que tienes que ir montado Un caballo a todos lados Hostia, pues no sé yo si lo del Hoja En realidad es... La mejor opción Ahora que lo estoy pensando Por no decir que es la peor de las opciones Ah, es verdad Esto cerraba los viernes O sea, los miércoles, sí Vale, nada Por aquí Pues nada ¿Qué podíamos hacer? Ah, vale Creo que podíamos ir ahora ¿Qué le gustaba a Abigail? A ver, dejadme mirar un momentín Que lo tengo por aquí A Abigail, a Abigail Buf Buf Y de palo Lo que le gusta a Abigail Es la mayonesa O tal O unas rocas Que se llaman Bueno Son unas rocas azules Y demás Pero... No, no Me parece a mí que no Porque no hemos bajado la mina todavía No tenemos energía El caso es que los días de lluvia Ella está por aquí Vamos a venir un momento A ver si la vemos Lo que pasa es que es a partir de cierta hora Creo recordar Creo, ¿eh? Creo que estaba por aquí Debajo de este árbol estaba Debería estar aquí ¿Vale? Lo que pasa es que no sé a qué hora llega Y hay una secuencia Que cuando tienes cierto nivel de amistad con ella Creo Si vienes desde la mina O desde la granja ¿Sabes? Y pasas por aquí Y te salta una secuencia Vale, esto todavía no está tal Mal A ver si la arregla ese señor Y... No sé No sé qué podemos hacer ahora Vamos a dejar pasar el día, creo yo Vale Y lo que veis aquí al principio del juego Lo tendréis cerrado Esto es por encima de la casa de la carpintera Veis que aquí hay una señal Que nos dice que por aquí están Los raíles, ¿no? El tren La estación de tren Y veis que estas rocas Pues están ahí un poco menos Llegará un punto en el que se caigan Creo que era en verano Había un temblor o algo por el estilo Y se caían Simplemente Y ya podríamos acceder a esa zona Y en principio Pues nada más Mañana ya creo que es día de cobro Porque es día en el que vamos a tener Nuestras ricas, ricas Cositas nuevas Que hemos ido Tal, ¿no? Entonces vamos a dormir Directamente Y vamos a ver Qué tenemos para mañana De momento vamos a ir vendiendo Mirad Estas las vamos a guardar Todas las que podamos de esto Porque estas se las vamos a regalar A Lea Y vamos a vender Pues esto de aquí Básicamente Que no es mucho La fever también un poco Yo que sé Y ya está Vamos a dormir Llevamos 20 minutos de capítulo No sé si es mucho o poco Decidme que os gustan Los capítulos largos Los capítulos cortos 20, 30, 40 minutos No sé En este sí que lo voy a hacer Un poco más Corto quizás Vale, 172 Porque en principio mañana Me voy o a Madrid O a Cádiz O a Salamanca No sé muy claro A dónde Porque un colega me ha dicho Oye, ¿te apetece hacer un viaje? Y digo Sí, tío Claro, venga Vámonos de viaje Y al final pues eso Ah, no Pues hoy no es el día de De esto Vale, vale Bueno, en fin Vamos a regar Hoy no tenemos más remedio que regar Una pena Pero bueno Pues eso Qué bonito Que son las granjas, eh La vida en el campo Y mirad Aquí hay una de las cosas del culto Que os dije ¿Veis que este es el mismo símbolo Que estaba en el altar? Pues eso básicamente, ¿no? La gente relacionada Con el altar Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha A ti me he presentado Tú eres Penny, ¿no? Eso, Penny Vale Pues nada En principio Lo que voy a hacer Hoy que está abierto esto Y que tengo Cuatrocientos y pico de pasta Aunque mañana cobraría Es comprar Comprar más Más eso, ¿no? Vale, dice que alguien Vente de copper Bueno Los quiere Vale Pero los quiere cuando sea Bueno, pues ya está No pasa nada Eso ya lo cumpliremos En algún momento Y a ti te vamos a comprar Semillas, Pierre Esto está Bien Esto está bastante bien Estas plantas crecen En diez días Pero Después Siguen dando Las mierdas estas, ¿no? Entonces Podemos comprar Alguna de estas Podemos comprar cuatro De momento Que no tengo mucha pasta Y lo demás Ya que tenemos Las cauliflower Ah, no Lo que tenemos son las potatoes Podemos comprar Las cauliflower Vale Lo importante es cultivar Un poquito de todo En primavera Porque después Lo necesitaremos Para algunas quests Y demás Pero bueno En fin No siempre es posible Y a quien deberíamos ir a ver Es a Lea A ver dónde está Lea Hoy por la mañana Porque no sé Cuáles son sus hábitos De andar y demás Esta es la niña esta Que se esconde Debajo del árbol Ah, no, no Esta es Penny Vale, vale, vale Esa es mamá Si no también es un poco waifu Eh, vamos Vamos a ver Que tenemos por ahí Que rica la Coca-Cola Poco te crezco la cola Ay, que rica Vale Eh, si no está aquí Puede haber ido a la playa Quizás Voy a buscarla Ah, y aquí la tenemos Por lo visto Los miércoles Hace esto Se sale de la casa Que estáis esculpiendo Y después va Va para ahí, ¿no? Vamos a regalarle este Aunque nos darían más dinero Por él Vale No, no te lo comas Eh, dáselo como regalo Hombre Oh, gracias No sé en el cuánto Vale Vamos a ver si ha aumentado Lo de los carrocencitos No, todavía no Al final de la semana Lo sabremos Si aumentan o no aumentan En principio Quiero ver exactamente A dónde va Así que vamos a seguirle No pervertidamente Nada creepy Tú actúa como si no hubiera Un gordo con barba Mirándote Lea Uy Hola Clarice Esta noche serás mía Bueno, en fin En fin Que vamos a A A plantar las cocinas Que tenemos Y ya vamos a A guardar Básicamente Porque se nos está yendo Un poco de De madre Todo esto del tiempo Y demás Y además tengo que Exportarlos Los audios Vale Porque yo cuando grabo Grabo con el sonido Del juego Y con el sonido De mi voz Por separado Por si hay algún problema Que he tenido Muchos problemas En el pasado con eso Entonces Eso tardará Una hora todavía Bueno, una hora Tardará 40 minutos Después tengo que Editar Que no será mucho Será bajar algunos volúmenes Y subir otros Y poner el otro Y tengo que exportarlo Y después tengo que subirlo Si lo vais a ver Lo tenéis que ver hoy Supongo que sobre la 11 o así de la noche Lo veréis Espero Quizás Maybe No lo sé No lo sé Lo intentaré O sobre las 12 Incluso es que no sé Cuando lo vais a poder ver Pero Espero que lo podáis ver hoy La verdad Vamos a guardar Las Spring Onion estas Que las he conseguido por ahí Porque también son de una quest Según recuerdo Más o menos Y vamos a plantar Las cosillas estas ¿Vale? Vale ¿Cómo se hacía esto? Esto por aquí Que son 4 O sea Se hace que Vamos a plantarla Sí Vamos a plantarla Hasta aquí No Hasta aquí ¿Vale? Esto lo podemos quitar con el pico Con el pico Podemos quitar la tierra alada Y Aquí Vamos a plantar Las otras Que van a ser No Ahí 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 Y ahí ¿Por qué? Porque estas crecen De una manera un poco Diferente ¿Vale? Estas Tú las plantas Tal que así Y puedes recogerlas Por un lado O por el otro Pero no puedes pasar Por encima del cultivo Por eso las plantamos Así con un espacio En medio Si no No podríamos acceder a ellas Y no nos valdría De absolutamente nada Y aquí Y aquí Pues nada Vamos a A poner estas otras Un Dos Tres Las Pulliflower No sé por qué he hecho esta otra mierda de aquí Pero bueno Y vamos a arreglarla A regarlas Y en principio Ya está Es lo que el juego nos deja hacer de momento Porque de momento no tenemos Acceso al community No nos han dicho nada Por ahí relevante de la historia Así que nada Vamos a guardar Y vamos a ver Vamos a ver Si para el próximo capítulo Tenemos alguna otra cosilla Alguna otra sorpresa Hoy no tenemos casi nada Hoy no hemos conseguido casi nada de dinero Hoy lo hemos gastado todo Pero bueno Hoy se supone que sí que saldrán ya los Parsni y Pestos O los Nabos O lo que sea El Parsni Por remolachas Mirad Aquí las tenemos Esto no nos va a dar tampoco mucho Pero nos va a aliviar un poco Este agujero de dinero que tenemos aquí Y para el próximo día que tenemos por aquí Vale sí Esto es lo que me dice Que está lo del aumento de la mochila En la tienda de Pierre Y todo ese rollo Pues eso En fin Que no Que no tenemos dinero para hacerlo Pues nada Espero que hayáis disfrutado Recordad que el cielo es el límite Y adiós Bye bye Chau